Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día después de la llegada de Sergio Massa, había mucha expectativa por los anuncios, que hicieron una impresión suya de lo que fue justamente la jornada de ayer. Bueno, en principio desde el martes, que fue el día de la helada, empezamos a trabajar muy rápido con el equipo de trabajo del Ministerio, con Juan José Bailo, el Secretario de Agricultura, también nos ayudó Anabel Fernández Agasti, también nos ayudó gente del Vice, y empezamos a poner en contexto lo que había pasado, los intendentes también hicieron su parte, y a partir de ahí poner en consideración distintas herramientas para hacer frente a esta situación. Que la verdad... Es dramática la situación, charlado con personas que están muy vinculadas al tema, y me dicen que hacía muchos años que no teníamos una helada de estas características. Yo, un poco como productor, te digo, es muy raro que en noviembre te hiela, es muy raro. La última helada sí fue en el año 92, y cuando te hiela, en la finca no hay forma, o sea, no hay chance... No, no, me comentaban Martín algunos amigos que tengo, que estuvieron trabajando toda la noche, intentando, pero no hay manera, no hay forma. No hay forma, porque cuando la helada supera cierta cantidad de grados, en esta época, es muy difícil de defender, es muy difícil y es dramático. Y a los que nos ha tocado vivir esa situación, la verdad que es durísimo, es durísimo, no hay forma de consolarte, porque sabés que tenés que esperar más de un año. Claro. Vos ahora tenés que esperar a la cosecha del año que viene, entonces lo primero que planteamos fue esta situación. Se necesitan herramientas que tengan esa lógica de un plazo de gracia, porque la verdad que el que espera hasta la próxima cosecha, el primer cheque, lo va a recibir en junio. Claro. Entonces, la verdad que bastante satisfecho, porque a seis días de haber sucedido, que ya tengamos cuatro medidas estructurales, con su columna estructural armada de las herramientas, con un fin de semana en el medio, que ya tengamos cuatro herramientas disponibles, yo muy satisfecho, por supuesto que hay que seguir trabajando. Pero ayer hubo mucha crítica del gobierno de la provincia, a través del ministro Baquier, de Martín Kerner, que salieron al cruce asegurando que no hay detalles, que no queda claro, si va a ser, por ejemplo, los 1.500 millones, si son 1.500 para cada provincia, o 1.500 repartidas en total. Pero fueron bastante críticos, usted los habrá escuchado. Sí, y en esto a mí me gusta ser claro, porque la verdad que creo que en estas situaciones hay que dejar de lado la política. Yo me pongo del lado del productor. Yo veo que para cada solución encuentran un problema en el gobierno provincial. Veo que el gobierno provincial no está tomando dimensión de lo que es un helada, no está tomando dimensión de lo que es un productor sin cosecha. Yo veo que se enojan porque traemos soluciones. No sé de qué lado están, no sé si están del lado del productor o del lado de la política. Traemos soluciones a la provincia y lo primero que entienden es que es un problema. Por supuesto que hay que definir, y empieza una etapa de tarea ahora, que es definir los requisitos de las herramientas. Pero tenemos ya una línea de financiamiento a tasa cero. En esta situación donde las tasas superan el 60% o el 70%, tener tasa cero y un plazo de gracia de más de 18 meses, bueno, es entender con sentido común y lógica. Pero entiendo que cada vez que se acerca una solución se encuentra un problema del gobierno de la provincia. Entiendo que deberíamos trabajar en conjunto. Olvida a las otras provincias con otras características. Ellos dicen que estos fondos pudieron llegar antes, por ejemplo. ¿Antes de la helada? Sí. O sea, seis días antes. Eso es lo raro. Nadie sabe cuándo va a helar. El reclamo que hacen los productores es puntualmente que el agua debería haber llegado antes. El agua para poder tener las fincas regadas y hacer una defensa pasiva. Sí, paliar de esa manera, exactamente. Pero que los fondos lleguen antes de la helada, o sea, no tiene lógica. Pero insisto, me parece que no va por ahí. Me parece que va por el hecho de poder trabajar en conjunto, por el hecho de que la provincia proponga herramientas. ¿Y por qué no se puede? Ayer se hizo una propuesta de trabajar en conjunto y que todas las provincias participaron. No sé por qué después salen las críticas o los planteos. Creo que hay que dejar de lado la grieta en esto. Acá el centro de escena es el productor, no es la política. Entonces, escuchar al productor, sentarse con el productor en una reunión a las 9 y media de la mañana, donde participaron todos, menos el gobierno provincial, donde los productores los escuchás y te das cuenta que la situación viene, bueno, lo que sea que nos ayude en este sentido, viene bien. Lo digo como productor, como mendocino, a mí me ha tocado pasar por un granizo, pasar por una helada. Todo lo que se pueda ayudar siempre es poco, pero siempre es bienvenido. Entonces, ver que se critique las herramientas que se traen pareciera que estás en contra de los productores o que estás enojado porque traemos herramientas. No parecía así en el resto de las provincias. Y no todas las provincias eran del mismo color político. Había de todo, ¿no? La subo Agustina a la charla, Agustina. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Agustina. Esos 1.500 millones de pesos, ¿se supone que son 1.500 para cada una de las provincias o son 1.500 dividido entre todas las provincias? Lo que anunció ayer Sergio Massa es 1.500 millones para todas las provincias. Entendemos, por lo que estamos trabajando desde ayer, que en función a la evaluación del daño que hacen las provincias va a ser la asignación de los recursos. Y acá, el gobierno provincial tiene que salir a evaluar los daños. Contingencias climáticas tiene que entregar el certificado de daños al productor para que pueda ser beneficiario de las herramientas y para que el gobierno provincial pueda obtener los fondos. ¿Eso no está pasando? Las provincias como Río Negro y Noquén están mucho más avanzadas. En ese trámite, digamos. En esa tarea de salir. En esa tarea de salir a evaluar el daño. ¿Qué es evaluar el daño? Te lo, y vos le pedís a contingencias climáticas que vaya y chequee en tu finca. Te lo certifique. ¿Tenés tanto porcentaje de daño? No es lo mismo 40% que más del 50% que más del 80%. Bien. Entonces, la efectividad y la ligereza de estas herramientas va a depender de cómo trabaja el gobierno provincial certificando. Por eso es importante que se haga ese trabajo. Las otras provincias van mucho más rápido. El dólar diferencial. ¿A cuánto se supone que puede llegar a estar? Venimos de un dólar soja, 200 pesos. ¿Más o menos se prevé ese número? Es lo que tenemos que trabajar esta semana. Insisto con que han pasado 6 días. Tenemos la medida estructural. En esta semana se va a trabajar en estos aspectos porque también están, no solamente es para el vino, dijo economías regionales. Economías regionales. Entonces, seguramente se va a tener en cuenta el parámetro de lo que fue el dólar soja, pero eso se tiene que definir en estos días. Yo no podría hoy aseverar si va a ser más o menos de ese valor. Ahora, habló también Massa en este anuncio, en el dólar, que tenían que estar incluidos dentro de otro programa. Que era... Precios justos. Claro, precios justos, ¿no? Claro. Lo que se busca... Como una contraprestación, quizás. Tuvimos la oportunidad de charlar en privado y lo que se busca es que este esfuerzo que hace el Estado Nacional le llegue a las empresas, que le vaya bien a las empresas, que se beneficien las pymes, que se beneficie el productor también, que forme parte de esto, y también nosotros los consumidores. Entonces, por eso el tema de precios justos, para que los... ¿Qué se está buscando? Que no se disparen los precios, que no aumenten los precios. Entonces, bueno, el Estado Nacional pone a disposición una herramienta, a cambio pide un acompañamiento en no aumentar los precios. De los productores. Porque la idea, claro, la idea por lo que entendía es que los exportadores tienen ese dólar diferencial y tienen que vincularse con los productores locales para que eventualmente al consumidor le llegue un precio parecido al que estamos teniendo. Sí, de todas maneras, los importadores también ponen sus productos en el mercado local. Por supuesto. Recordemos que el mercado interno argentino, de cada cuatro botellas que vendemos, tres se venden en Argentina y una se exporta. El mercado interno nuestro es sumamente importante cuando lo comparás. A ver si entiendo lo que busca el Gobierno Nacional es, no me pongas el precio de esas tres botellas que quedan acá, al valor internacional. Claro, y que el consumidor también sea parte de este esfuerzo. Y además que a todos nos conviene. Los que estamos en vitivinicultura hace muchos años sabemos que aumentar el precio te quita mercado. No, eso sin dudas. No es aumento y gano más. Los que estamos en el sector sabemos que competimos en la misma góndola. Pero lo que dicen desde el Gobierno es que ya se sabe la fecha, que es entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre. Desde la provincia dicen es muy poco tiempo porque las características de las economías regionales no son las mismas que aquellos que venden soja, que se supone que tienen guardada la producción en la silobolsa y que cuando quieren lo exportan y ya. Acá los procesos son un poco más largos, por eso critican que sea una medida acotada en el tiempo. Mire, conozco bastante al sector y los exportadores exportan permanentemente y liquidan permanentemente. No es que las ventas se hacen en un solo día o en un solo mes. Se van despachando mensualmente a requerimiento del importador, con lo cual los pagos también van entrando mensualmente. Obviamente que todos los pagos que entren en estos 40 días van a tener un dólar diferencial. Pero esa crítica se hace desde el desconocimiento del sector. Y además lo que planteamos es que es un punto de partida para empezar a trabajar. Si la herramienta funciona, evaluaremos si es posible aumentar el plazo o solamente tener estos 40 días. Pero no es como dice el gobierno provincial, es un poco de desconocimiento. Los exportadores exportan todos los meses. Mire, hay bodegas que tienen aduana propia. ¿Qué significa esto? Que exportan tanto por día que tienen despacho propio en su planta. Es decir que las divisas entran semanalmente, mensualmente, y esto las 40, 50 bodegas... Tienen stock como para hacerlo, digamos. Claramente. Bien. Martín, y hubo un tema ahí con los subsidios. También una crítica. Estamos transportándole a usted todo lo que se criticó ayer, obviamente. Y que dicen que hay desconocimiento porque es algo que ya se aplica en la provincia desde hace 30 años. Lo decía el ministro Baquier. Los subsidios, esto que pidió Maza... A la energía eléctrica. Claro, exactamente. El subsidio de la energía eléctrica, que es sobre el pozo de la energía eléctrica, funciona de una manera gradual. Mientras más utilizás tu pozo, sobre todo en la energía en baja, menos acceso al subsidio tenés. Cuando menos lo utilizás, más subsidios tenés. Es solidario, lo digo porque he trabajado en EDEMSA, es solidario, los que menos bombean, subsidian a los que más bombean, pero se va achicando. Es decir, que llega un momento que vos utilizás tanto la luz de tu pozo que no te queda nada de subsidio. Incluso te sale más cara la energía. Pero esto funciona así hace un montón. Es el mismo subsidio que se va repartiendo entre todos. Lo que se pidió, que creo que también el diputado Difonso está en el tema, es hacer un subsidio especial, dada la situación. Para estos productores puntuales. Claro, vos fijate, para una situación puntual es lo que se está pidiendo. No es una respuesta, esto se viene haciendo hace un montón. Porque si no, ante cada solución encontramos un problema. Pero es lo mismo hablar desde el profundo desconocimiento. Lo que pide Massa es un subsidio a la energía eléctrica. Después dice Enrique Baqué, hay un subsidio al riego agrícola. ¿Es lo mismo? Lo que está pidiendo el ministro Sergio Massa es que la energía valga 40% más barato. Y esa es una potestad del gobierno provincial. El subsidio agrícola está, es cierto, está desde hace mucho tiempo. Pero es lo mismo en términos de, digamos, de concepto. Es lo mismo. Es mejorarlo. Es ampliarlo. El riego tiene que ver con las bombas, digamos, ¿no? Sí, claro. Que necesitan de la electricidad y es eso mismo, apuntan al mismo lugar. Hoy el productor, teniendo ese subsidio, está diciendo que es cara la energía. Entonces está pidiendo una ayuda. O sea, contraponer algo que ya está funcionando y decir, no, no lo puedo hacer. Lo que está pidiendo el productor es, por favor, mejorenme la tarifa, porque he tenido una helada, porque no voy a cosechar hasta dentro de 18 meses. Entonces, acompáñenme en este tiempo. La verdad que la respuesta no debería ser, ya lo tenés. La respuesta debería ser, o no lo quiero hacer, o no lo puedo hacer, o déjamelo pensar para ver si tengo la posibilidad de hacerlo. Martín, ¿cuándo creen que van a estar estos otros detalles de los anuncios de masa? ¿Cómo siguen trabajando con esto? Se ha armado un equipo de trabajo con todas las provincias, con todas las entidades, donde vamos a ir planteando las situaciones entre esta semana y la otra. Deberíamos ya tener especificaciones, como el monto a asignar por beneficiario en los préstamos, la cantidad de repro, la asignación de estos subsidios, que son aportes no reembolsables por provincia. Y acá, insisto, la celeridad en la certificación de daños es un momento importante. Y bueno, por supuesto, las características del dólar diferencial por estos 40 días. Repregunto, ¿son 1.500 millones entonces para todas las provincias? No es 1.500 para cada una de las provincias. No fue claro el ministro, dijo 1.500 millones de pesos para las economías regionales afectadas con la helada. Venimos de las heladas lunes y martes pasados y se anuncia para esta semana Granizo. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cómo anticiparse a esta situación? Porque ya sería un golpe casi de nocaut, diría yo. Sí, el Granizo tiene una lucha que hace la provincia, que es a través de los aviones, desde la ruta 40 hacia el este, que bueno, entiendo que debe estar en condiciones ya para hacer frente. El Granizo es un flagelo que es más puntual, la helada es más masiva, pero no deja de ser relevante cuando te toca. Claro, claro. Cuando te toca es todo para vos. Cuando vos sos productor y te cae Granizo, es el 100%. Entonces es difícil decir, bueno, pero no les cayó a todos Granizo. Bueno, pero al que le cae es durísimo. En esto los productores somos socios del tiempo, lamentablemente. Y en esto, por eso siempre somos de esperanza, de esperar un año, pero bueno, es importante que la lucha ante Granizo funcione. Es importante que haya financiamiento para poner malla y bueno, esperar que también la naturaleza no sea tan malébola con nosotros, porque insisto, cuando te cae... Sí, no, para el que le toca de 1, 2, 5, 100 hectáreas, lo que sea, es terrible. ¿Agua, algo más? No, bueno, esperar entonces a que existan estos detalles. Pues en esta mesa, que es la que van a empezar a armar a partir de ahora, imaginamos que hay representantes del gobierno provincial. Por supuesto, de todas las provincias, de todas las provincias y de las entidades también. Es una consulta permanente de lo que hay que hacer y esto creo que es lo que tenemos que hacer, poder trabajar en conjunto. Claro. Si no, es como decía recién, para cada solución encontramos un problema y creo que ese no es el camino, porque hay que ponerse del lado del productor. Simplemente hay que ponerse del lado del productor. Martín, muchas gracias, es muy amable.